En Arriba Bogotá La protesta aquí la mayoría de los niños es igualdad por el colegio de la CDB con la CDA ¿De qué colegio? De Gabriel Betancur Mejía Los niños están, la mayoría de niños están recibiendo clases sentados No hay agua potable, no tienen computadores Eh, mejor dicho, eso es un desorden total Se exige la ayuda, la colaboración de la CDA, lo tienen todo La rectora no nos quiere colaborar con eso, la directora no da la cara Entonces nos tocó, la medida drástica fue esta ¿Pero qué les han dicho en este momento? No, la rectora no ha dado la cara Esta mañana los niños hicieron protesta en el colegio La orientadora lo único que hizo fue, abren la puerta, yo aquí no puedo tener a nadie obligado La policía fue y dijeron que iban a llevar a la rectora del colegio O sea, los niños se encontraban estudiando cuando salieron del colegio Sí, ellos estaban en clase No, ellos hicieron protestas de esta mañana porque ellos no dejaron dar clases Entonces, pupitres, computadores, e igualdad con la CDA, allá lo tienen todo Ahora hay alimentación, ¿por qué a unos niños sí les dan refrigerio y a otros no? O sea, todos tienen derecho a comer también, no solamente unos no más Agua, no hay agua suficiente, los niños están sentados en el piso Ellos están recibiendo clases en el piso, no hay pupitres Entonces, bueno, bueno, nosotros estaremos acá pendientes de lo que pase en movilidad en este tipo de la ciudad Última hora en Arriba Bogotá Muy bien, con esta información quedamos pendientes en los avances informativos Para saber qué pasa en la avenida Las Américas con este bloqueo estudiantil Que nuevamente vuelve a ser noticia Mientras tanto, pues nosotros luego mañana tentamos